La plataforma inteligente Delfos 3D, desarrollada en el Instituto de Investigación en Bioingeniería y Tecnología orientada en el ser humano, ha sido reconocida como una de las 100 mejores ideas del año 2014 por la revista Actualidad Económica. En concreto, Delfos 3D se sitúa en el puesto 25 de esta clasificación y es la primera en la categoría de Formación y Empleo. Es un honor y es el reconocimiento a todo mi equipo en el área de neuroeconomía, que es un área que apostamos por ella hace ya varios años, con financiación propia del Instituto y afortunadamente está empezando a dar sus frutos en campos como el neuromarketing, neuromanagement, neogastronomía y la verdad es que es un impulso a todo el cariño y el potencial y el día a día que todo mi equipo le pone. Delfos 3D aplica la realidad virtual inmersiva para la evaluación, entrenamiento y reorientación de los trabajadores en las empresas a través de la recreación de situaciones reales en las que se evalúan competencias. Se trata de la primera herramienta de estas características que hay en el mercado. Hemos desarrollado esta plataforma en principio encaminada a selección de personal y consiste básicamente en un entorno virtual, es decir, podríamos llamarlo un videojuego serio en el cual el participante interactúa. Entonces, esa interacción natural dentro del entorno hace primero que tenga lo que en realidad virtual llamamos sentido de presencia, es decir, se encuentra inmerso en el entorno virtual. Y esa interacción natural nosotros la vamos almacenando los datos, es decir, qué personajes ha elegido, dónde ha ido, dónde ha mirado, qué tiempo ha tardado en hacerte temas de ejercicios, etc. Junto al I3BH de la Universitat Politècnica de València, en el proyecto participaron también las empresas especializadas en recursos humanos, EFTA Consultores, Vicumé, Grupo Actual y Factum. Los premios a las 100 mejores ideas de actualidad económica, cuyo objetivo es promover grandes ideas y ayudar a acelerar el ritmo de las empresas, alcanzan este año su 37ª edición. El poder, la comunicación y論 se pongan en alcool, también rehabiliten el contenido económico, de la su estructura realizada en este año. El poder de la universidad grandes acciones de cinehow y la вашей escritorio avto. Gracias por ver el video.